Hoy, en El Chismazo, Jennifer López desvela cómo fue a actuar con Shakira en el Super Bowl. De acuerdo a la cantante, esa fue la peor idea del mundo. La cantante ha hablado sobre su actuación con la colombiana en la edición del 2020 de El Super Domingo. Si te interesa, no te despegues de este video para conocer más detalles al respecto. Y ya comenzamos con El Chismazo. Jennifer López y Shakira realizaron una mágica actuación en el Super Bowl 2020. Las dos cantantes formaron una espectacular atmósfera con los fans y el escenario dejando a todo el mundo atónico con su puesta en escena en uno de los acontecimientos deportivos más vistos del mundo. Dos de las mujeres con mayor repercusión del planeta mostraron su poderío y fuerza en una función que fue memorable para la mayoría de los espectadores. Sin embargo, J-Lo ha decidido hacer hincapié en esta actuación destacando que no fue tan bonito como parecía. De hecho, ella lo ha catalogado como la peor idea del mundo. Jennifer y Shakira son dos de las divas de la industria musical y no hay rivalidad entre ellas. Pero para la primera de ellas no fue una buena idea que ambas actuaran juntas. Teníamos 6 minutos 30 segundos de una canción y si nos tomamos un minuto eso es todo. Nos quedan 5, señaló la también actriz en el estreno de su documental Half Time que se estrena el próximo 14 de junio en Netflix. Tenemos que tener nuestro momento, no va a ser una maldita revista de baile. Que dos personas actúen en el Super Bowl es la peor idea del mundo y lo fue, concluía la estrella estadounidense. De esta manera la artista no se ha quejado por el hecho de compartir el escenario con la barranquillera, sino por la idea de juntar a dos grandes estrellas durante tan poco tiempo. Este año volvió a la edición del famoso Super Bowl y la elegida para actuar fue Rihanna. La cantante llevó a cabo su primera presentación en directo tras 5 años de ausencia en los escenarios y 7 desde el lanzamiento de su último álbum estudio, Antai. Y sabemos que fue de lo más especial, ya que en este evento pudimos ver el anuncio de su segundo embarazo. Rihanna se presentó en el Super Bowl 2023 y marcó época con otro show de medio tiempo espectacular en la final de la NFL. Pero dejó a millones de seguidores curiosos con una pregunta que disparó gran cantidad de reacciones en formas de memes y otras reacciones en redes sociales. Y es que la originaria de Barbados está embarazada. Vale recordar que Rihanna fue madre del año pasado. Su hijo nació el 13 de mayo del 2022, fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky. Según indica The Hollywood Reporter, una representante del artista le confirmó a ese medio que efectivamente Rihanna está embarazada, luego ella misma lo anunció a través de sus redes sociales. Las reacciones típicas de las redes sociales no se hicieron esperar y llegaron en forma de memes, imágenes, tweets y otras formas. Por último y no por eso menos importante, la cantante de Umbrella dio cátedra de lo que puede ser un buen show de medio tiempo, sin importar las inclemencias de un embarazo, cantando éxitos como Umbrella, We Found Love y otros. ¿Y tú qué opinas? Déjame en los comentarios qué es lo que más te sorprendió o lo que más te interesó de este chisme. Recuerda que nos ayudas mucho al dejarnos tu like, suscribirte y darle click a la campanita para que no te pierdas videos como este y otros más. Yo soy Esteban y nos vemos en el próximo video para más polémicas aquí, en El Chismazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!